Lo que hizo San Martín en su época vendría bien en este momento complicado del país en todos los puntos que lo miremos, pero bueno, acá en la Plaza del Bicentenario que está el busto de San Martín, hicimos hoy un pequeño acto agradeciendo profundamente a las escuelas que siempre nos acompañan con sus abanderados y bueno al público en general, así que contentos de otro día de historia de nuestra patria. Defensor del suelo argentino, el general San Martín y también es un poco lo que les toca a ustedes a los intendentes, ¿no? Defender a las comunidades, hacerlas crecer en servicios, en obras. Sí, sin ninguna duda, es un legado que nos han dejado los antepasados tanto los patriotas como nuestros abuelos que vinieron de lejos y cultivaron esta tierra. Hoy cada uno de los intendentes de la provincia estamos inmersos en una defensa del terruño propio y ante una situación bastante complicada en caída muy importante de coparticipación nacional y eso sin ninguna duda golpea tanto al gobierno de la provincia como a los municipios, comunas y todo eso. Así que bueno, poniéndole ganas, poniéndole una buena administración, ser cautos en las inversiones y vamos adelante en María Luisa. Casi un mes les llevó a los patriotas el cruce de las cordilleras. No contaban con el equipamiento de las tropas británicas ni con el apoyo de contingentes aliados esperándolos. El ejército se había hecho con tropas dispuestas por el gobierno más las que San Martín pudo preparar en Cuyo. No todo el mundo quería participar de la contienda así como no faltaron desertores. Pero sí lo hicieron casi 5.000 hombres, 10.000 mulas y 1.600 caballos de pelea. El frente de operaciones fue de casi 800 kilómetros. Las fuerzas se repartieron en seis columnas y gran parte de los soldados llegó hasta los 5.000 metros de altura. Es muy importante que los niños y jóvenes profundicen esta historia. ¿Se imaginan la paciencia y habilidad que supone conducir a 10.000 mulas por esas alturas? ¿Esta gesta, esta hazaña conducida por San Martín y llevada a cabo con la participación de tantos compatriotas ¿no nos confirma como un pueblo capaz de volver a realizar otras gestas las que los tiempos y la patria nos demanden? Las dificultades, el frío y las necesidades de todo tipo no desanimaron a aquellos hombres. Con su heroísmo, recogido en la memoria agradecida de nuestro corazón honremos la ofrenda de su vida consolidando a una Argentina libre y justa dando lo mejor de nosotros mismos en el trabajo, en el estudio y en la formación de las futuras generaciones. Como se menciona al inicio de estas palabras ¿qué puede decirles a los niños y jóvenes argentinos del siglo XXI aquel histórico cruce de los Andes? Antes que nada que la hazaña siempre es posible. Muchas gracias.